Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a establecer contacto vía telefónica con Minerva Santa María, que es coordinadora de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir. Hoy, precisamente en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, platicamos con usted, Minerva, para que nos dé a conocer el posicionamiento del organismo que usted representa, como lo ha hecho en otras ocasiones, en otras importantes fechas, pero de manera particular con este tema, el del SIDA, el del VIH. ¿Cómo está? Muy buenos días, Minerva. Hola, Gabriel. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos escuchan en Tabasco. En el nombre está precisamente la controversia de la red que encabezas, Minerva, de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir. ¿Cómo se manifiestan ustedes hoy? Pues, mira, somos una organización, un colectivo de jóvenes en diferentes estados que trabajamos a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes y para nosotras hoy es un día muy importante, ¿no? Generamos acciones de difusión y de sensibilización y acciones públicas precisamente para posicionar la relevancia del Día Internacional en respuesta al VIH y al SIDA, ¿no? Hoy estamos precisamente hablando sobre que la epidemia ha tenido cambios y la epidemia de ahora es la epidemia del estigma y la discriminación. Aún seguimos observando frases, por ejemplo, que ubican a la infección como un castigo por tener relaciones sexuales o la ubican muy cercana a las personas homosexuales y eso nos parece muy relevante y nos señala que la epidemia de ahora y que tenemos que dar respuesta es la epidemia que te comentaba del estigma y la discriminación. La epidemia de la discriminación, de la homofobia sobre todo, yo tengo cifras que se revelan hoy por parte de organismos con representatividad en Tabasco que indican que ha crecido el número de muertes por VIH, que el número en Tabasco es muy elevado de los primeros lugares o el primer lugar a nivel nacional que además hay un grupo vulnerable, el de los chavos de 16 a 25 años de edad pero otra situación que la mayor parte de los contagios se da por el alto número de relaciones hombre con hombre o hombres que no se aceptan como tal y que incluso tienen relaciones con otros hombres pero luego infectan a sus esposas, Minerva. Lo que comentas tienes toda la razón, también nosotras estamos preocupadas por los casos que estamos observando en Tabasco y tiene que ver por muchas circunstancias, una de ellas tiene la falta de información y eso nos hace poner en evidencia la urgencia de información a toda la sociedad mexicana con base en la evidencia científica, sobre todo también el fortalecimiento de la educación sexual integral tan olvidada en los últimos sexenios y es un buen punto para preguntarle al gobernador Arturo Núñez qué relevancia va a tener la educación sexual integral en este sexenio pero también al secretario de salud para mirar qué acciones va a hacer para que adolescentes y jóvenes puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y que el personal de salud también esté capacitado para que pueda brindar información brindar acceso a condones para las chavas y los chavos que así lo soliciten y poder generar rutas para que las chicas y los chicos tengan servicios de salud sexual y reproductiva de manera segura, que guarden su confidencialidad pero sobre todo tengan acceso a métodos anticonceptivos y a condones masculinos y femeninos de manera gratuita ¿Qué se les debe decir a los chavos en la escuela? porque platicamos con el representante de tu disex y nos decías que deja mucho que desear la educación no ha servido la información, no han servido las campañas o son mínimas ¿Cómo se les tiene que decir a los chavos? ¿Qué tiene que haber en el complemento educativo en las aulas, por ejemplo independientemente de las campañas en el exterior, Minero? Mira, coincido con el representante de tu disex que las campañas que hemos tenido son mínimas nos parecen importantes pero los esfuerzos no se traducen solo con algunas campañas esporádicas necesitamos urgentemente el fortalecimiento de la capacitación a profesoras y a profesores que también puedan tener una formación en el tema de educación sexual integral hablamos de esta educación sexual integral como un complemento amplio que incluya una perspectiva de género que se incorpore en las currículas también y que nuestros profesores no solamente la impartan sino que también sean capacitados y estén capacitadas para poder brindar esa información y esa educación creemos que la información es poder, ¿no? pero si nosotras, si nosotros damos información sesgada pues no vamos a lograr tener cambios en las prácticas y en las conductas sexuales de adolescentes y de jóvenes entonces ahí está el reto, por eso es tan importante y yo te lo comentaba en un inicio, la educación sexual ha estado olvidada en los últimos dos sexenios por lo menos, ¿no? y colocamos de relevancia que tenemos acuerdos internacionales que ha firmado México y hay uno de ellos que se llama la Declaración Ministerial Prevenir con Educación y justamente el próximo año llega al término del cumplimiento entonces México tiene que dar respuesta si avanzó en educación sexual integral y si avanzó en servicios de salud sexual y reproductiva yo hago un llamado al estado de Tabasco, ¿no? donde trabajamos muy fuertemente, sobre todo en el municipio de Cárdenas porque la Secretaría de Salud del Estado no ha tenido fondos para generar servicios de salud sexual y reproductiva específicos, ¿no? todos sus servicios son horizontales y eso también genera un mayor fortalecimiento para la Secretaría de Salud y sobre todo retos porque no están generando alternativas para las y los jóvenes Han trabajado en Cárdenas pero entonces no han tenido resultados, Minerva, quisiera ahondar en este tema, ¿me puedes especificar? Mira, hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Los mandos medios de la Secretaría de Salud en relación a los responsables estatales de servicios amigables han caminado junto con nosotras para contribuir en la mejora de servicios de salud sexual y reproductiva vamos avanzando en varios centros de salud en los cuales hemos trabajado Aún nos falta mucho, pero lo que observamos es que a nivel estatal pues aún quedan muchos retos por fortalecer La Secretaría de Salud tiene que invertir suficiente dinero para fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva Hay personal muy comprometido, ¿no? Nosotras lo hemos observado y palpado en el campo pero necesitamos también recursos para que ellos puedan capacitarse, mejorar sus instalaciones y ofertar un mejor servicio para adolescentes y jóvenes Cárdenas, tiene un alto índice de personas con VIH, ¿tienes estas cifras, Minerva? Mira, en este momento no tengo, pero sí hemos conocido algunos casos en relación a las, yo creo que áreas de oportunidad que tiene que establecer los responsables estatales de VIH en el Estado me parece que hay un reto muy importante entre que las personas conocen su estatus después llegan al servicio, toman sus medicamentos, tienen adherencia a ellos y tienen adherencia al servicio médico Parece que ahí están faltando algunas piezas claves para que las personas cuando conocen su estatus vayan al servicio, se adhieran al medicamento y tengan una adherencia al mismo sistema de salud Y también como te comentaba, hemos observado también pues muchos casos de jóvenes, ¿no? Y algunos otros casos también de mujeres que han sido infectadas y han adquirido el VIH por parte de sus parejas Entonces, eso nos habla también de una doble moral en la vida de las personas y que lo único que está orillando es a tener prácticas de riesgo y a colocar en riesgo nuestra salud Sí, porque hay una falta de aceptación, ¿no? Sí Digo, hay muchos jóvenes o muchos personajes de closet que no se deciden a salir enteramente porque tienen actividad sexual, hombre con hombre y tienen una vida muy normal con sus esposas pero a la postre las infectan y también hay un alto índice de amas de casa que tienen el VIH y ni siquiera lo saben, Minerva Ese es otro rato para nuestro país, ¿no? Tratar de disminuir la brecha en que las personas puedan conocer su estatus Por eso también en días pasados hemos tenido las jornadas nacionales de aplicación de pruebas rápidas del VIH, ¿no? Nos parece que sí, ya no estamos como el... Ya no es un panorama como el de los años ochentas cuando el VIH llegó a México pero porque podemos observar que contamos con leyes contra la discriminación leyes que permiten reunir entre personas del mismo sexo, ¿no? Acciones que van ayudando a reducir el estigma en las poblaciones claves pero aún tenemos mucho que hacer, ¿no? Nuestro país necesita legislaciones que garanticen que no se criminalice a las personas con VIH que no haga lo mismo con las prácticas sexuales entre varones con las personas transexuales pero también enfrentamos la relación al alcohol y drogas que es un tema muy interesante en Tabasco por lo que se requiere también entender las dinámicas de las personas y usuarias de drogas inyectables, ¿no? Que también es otro problema ese, ¿verdad? El de compartir drogas y eso Por ejemplo, en nuestro país la mayoría de infecciones, más del 90% de infecciones tienen que ver con que las personas no... por la vida sexual, o sea, tienen relaciones sexuales sin condón pero por ejemplo, en Europa del Este la tasa más alta de infecciones por VIH tiene que ver con usuarios de drogas inyectables digo, son contextos diferentes pero también nos habla un poquito de que no solamente son las prácticas sexuales que hay otras maneras en las cuales podemos adquirir la infección, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustaría comentarles a todo el auditorio que actualmente tenemos evidencia científica que nos demuestra que la adherencia al tratamiento antirretroviral va a salvar vidas de que ayuden la prevención pero que también va a reducir significativamente la transmisión del VIH a otra persona, ¿no? y también conocemos la eficacia del condón masculino y femenino el uso de lubricantes la circuncisión entre hombres como para la prevención de nuevas infecciones de VIH, ¿no? Entonces, para la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir la clave para detener esta pandemia es la combinación de todo lo que tenemos en existencia de su evidencia en su funcionamiento, ¿no? Y abordar el VIH desde una manera estructural, ¿no? Desde las leyes, los marcos jurídicos, el presupuesto necesitamos que haya, pues, suficiente presupuesto para que los medicamentos estén disponibles Las personas tengan acceso a pruebas de detección conozcan su estatus, reciban medicamentos y lo que te comentaba, tengan adherencia a ellos pero también al mismo sistema de salud Por eso, la relevancia de una intervención estructural Fíjate que nos preocupamos mucho de cómo va a ser el presupuesto el próximo año para carreteras, para caminos para educación, etcétera ¿Cómo estará el presupuesto para salud específicamente en materia de VIH? ¿Sabes algo al respecto, Minerva? Mira, yo creo que ese es un punto muy importante para poderlo abordar, ¿no? Y exigir a nuestras diputadas y diputados para mirar qué punto y qué presupuesto etiquetado le van a dar a los temas de salud a los temas de educación y sobre todo, de qué manera la sociedad civil puede exigir mayor aumento en el presupuesto para el país y sobre todo para el Estado y ahí hay un punto también muy importante, ¿no? Poder mirar qué relevancia tiene este tema para el gobernador Ahora bien, en torno a los retrovirales y las medicinas, ¿crees que es suficiente lo que se ha hecho hasta el momento? Porque tenemos información en el sentido de que no hay las suficientes medicinas que son muy caras que tenemos ahí, pues un bache ¿qué superar? Mira, nuestro país es uno de los países que compra los medicamentos de VIH en costos muy altos, ¿no? Hay otros países que han generado otras maneras de comprarlos y tener costos mucho más bajos pero tiene que ver también con los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país y ese es un costo muy importante Me parece que el Sencida ahora a cargo de la doctora Uribe ha tenido pues grandes avances hemos visto campañas, por ejemplo mucho más permanentes pero también hemos observado que en el tema de los medicamentos el abasto, nos ha confirmado ella que el abasto está garantizado y que a veces el problema de desabasto tiene que ver con que no han llegado los medicamentos de la bodega a la unidad y eso creo que son temas que podrían resolverse con el tema de la comunicación pero hasta ahorita el abasto está garantizado en nuestro país cuando observemos el desabasto es muy importante poder dar un seguimiento con las autoridades responsables en el Estado para evitar precisamente ese tipo de traslapes Pues sí, porque nos dicen que no hay de repente en algunos de los organismos que dependen de salud que no encuentran los retrovirales entonces el problema es porque sí están en el país pero no se han repartido a las entidades Sí, por ahí está el bache pero cuando observemos eso y cuando las personas con VIH observen eso tienen inmediatamente que reportarlo ahora viene el otro paso ¿no? cuando, o sea tú te enteras que vives con VIH y no tienes la suficiente información y no conoces tus derechos pues te conviertes en presa precisamente desde de vulneración del ejercicio de tu salud y de tus derechos sexuales y reproductivos entonces ahí viene el otro rato necesitamos que en este mismo México del siglo XXI donde estamos observando que la violación a los derechos humanos se ha convertido en una práctica cotidiana o el VIH no escapa de esto ¿no? por estar tan ligado al ejercicio de la sexualidad así es que necesitamos redoblar esfuerzos para que las personas con VIH deban conocer que vivir con VIH no puede seguir siendo motivo de discriminación en pleno siglo XXI por supuesto Minerva muchísimas gracias por tomar la llamada y ojalá cuando vengas a Tabasco tengamos la oportunidad de platicar en vivo invitarte aquí al estudio de Fórmula Noticias Tabasco claro que sí muy pronto andaremos por allá y me dará mucho gusto visitarlos en vivo a todas y a todos ustedes en un estado pues que quiero mucho ¿no? y en el cual he aprendido mucho a trabajar sobre el tema de los derechos humanos de los derechos humanos